Princesa Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Seguimos con más de Puerto Rico Gana y llegó el momento del juego del abecedario que a usted le encanta, a usted le gusta y a nosotros también. Mira, gracias a Nuke University, el ganador de hoy se lleva 200 dólares. Así que, Nuke University, los número uno en Puerto Rico y vivimos momentos bien retantes y hacen falta profesionales con agallas, empuje, pasión y valentía. Si tú eres de esos, lo tuyo es la vocación de la enfermería y Puerto Rico te necesita. Así que, oriéntate en la Escuela de Enfermería de Nuke University. En Nuke tiene, mira, laboratorios como ningún otro y comienzas a hacer la práctica desde el segundo término de estudios. Los grupos de laboratorios son pequeños para que puedas practicar con técnicas de simulación y tengas una experiencia educativa personalizada. Puedes estudiar presencial o híbrido. Oriéntate a la Escuela de Enfermería de Nuke University llamando al 589-8227 o visita a nuke.edu. Bueno, tengo aquí a Kenneth. Kenneth, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Bayamón, pero estoy en Naranjito. ¿Está en Naranjito? ¿Cómo se llama su escuela? Rubén Rodríguez Figueroa. Ahí está, Rubén. Ahí está. Y la clase se llama Aura. Muy bien. Bueno, Kenneth, yo tengo el juego del abecedario. Yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Usted me dice algo. Si no se lo sabe, me dice paso. ¿Está bien? Ok, ok. Ok, comenzamos. Va a tener en pantalla un minuto treinta. ¿Está listo, Kenneth? Sí, sí, sí. Ok, comenzamos ya. Signo del Zodíaco con la A. Aérea, aérea, aérea. Ciencia con la B. Biología. Dime un oficio con la letra C. Camarero. Dime una enfermedad con la D. Paso. Una actriz con la E. Actriz con la E. Emma Watson. Antónimo de cierto con la F. Paso. Un felino con la G. Gato. Medio de transporte con la H. Helicóptero. Nombre de hombre con la I. Iván. Personaje bíblico con la J. Paso. Tipo de dieta con la K. Keto. Tipo de flor con la L. Paso. Un plato típico con la M. Mofongo. Parte de la cara con la N. Nariz. Utensilio para cocinar con la O. Olla. Un órgano del cuerpo con la P. Pulmón. Mira, dime un personaje del Chavo del Ocho con la Q. Kiko. Malla de pescar con la R. Paso. Un cantante con la S. Saberina Carpenter. Apellido con la T. Paso. Conjunto de viviendas con la U. Ay, Dios mío. ¡Tiempo! Ay, Dios mío. Lo hizo muy bien, Kenneth. Pase por ahí. Venga el próximo participante. Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. Muy bien. Está en grado 12, obviamente. Muy bien. Ricardo, lo mismo para usted. Si se la sabe, me la dice. Pero si no se la sabe, me dice paso. ¿Está bien? Ok. Ricardo, fuerte al micrófono. Comenzamos por 200 dólares ya. ¿Ingrediente para endulzar con la A? Azúcar. ¿Un deporte con la B? Palonceto. ¿Personaje histórico con la letra C? Cristóbal. ¿Número con la D? Dos. ¿Insecto con la letra E? Esperanza. ¿Estado de Estados Unidos con la F? Paso. ¿Estado de la materia con la G? Paso. ¿Un país con la H? Honduras. ¿Película con la I? Incredibles. ¿Una bebida con la letra J? Paso. ¿Nombre de hombre con la K? Kevin. ¿Objeto para escribir con la L? Lapis. ¿Una fruta con la M? Manzana. ¿Un deporte con la letra N? Nadal. ¿Parte del cuerpo con la O? Paso. ¿Una profesión con la P? Profesor. ¿Profesión con la P? Ciencia con la Q. Química. ¿Tipo de flor con la R? Rosa. ¿Objeto para sentarse con la S? Silla. ¿Género musical con la T? Este, trap. ¿Un planeta con la U? Hasta ahí. Muy bien, lo hizo muy bien. Pase por ahí, Ricardo. Viene por ahí el próximo participante. Venga para acá, Luis. Luis, bien fuerte el micrófono. ¿Cómo está? ¿Está bien? Bien, bien. El número 2, JC. El Luis, ¿viene de dónde? De Naranjito. De Naranjito. Lo mismo para usted, mi amigo Luis. Comenzamos ya. Pueblo de Puerto Rico con la A. Ahí, bonito. Rama de la Biología con la B. Biología. Artículo de Limpieza con la C. Cepillo. Nota musical con la D. Paso. Capa de la atmósfera con la E. Estratósfera. Parte del cuerpo con la F. Paso. Dime un ave con la letra G. Gaviota. Figura geométrica con la H. Paso. Un país con la I. India. Personaje infantil con la J. Jorge. Grado escolar con la K. Kindle. Personaje ilustre con la L. Paso. Periodista con la M. Paso. Una célula con la N. Paso. Un metal con la O. Oro. Lugar turístico con la P. París. Trama de la ciencia con la Q. Química. Instrumento musical con la R. Paso. Una estrella con la S. Paso. Presidente de Estados Unidos con la T. Tiempo. Hasta ahí. Gracias, mi amigo Luis. Pasé por ahí. Bueno. Producción está contando. Ricardo, pase por aquí. Ricardo se lleva los 200 dólares. ¡Eso! Ricardo, venga para acá. Felicidades, mi hermanito. Éxito. Fue el ganador de los 200 dólares. Gracias a Nuke University, J. D. Entra a Nuke. Y yo cuando chiquito. Tatín, tiempo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! Ahí está. Norma Torre de Arecibo que cumple año el jueves. Omni Concesión Martínez Antonella cumplió también hoy. Juliana Armando Juan Carlos DJ Jaime. Yipi. Saludo a Arturno B. De Estación de Bomberos de Carolina. Al payaso P. Pim, Pim, Pim. Ruth Nelly Casilla. ¡Cambia, papá! No te preocupes, en algún momento cambia. ¿Qué es el Joel Julián Yamir Cordero? Julián Fernández Bermúdez de 9 añitos también. Cari Bermúdez, Steven Fernández de Dorado, Ana González, López de Fajardo, Mirna Cruz de Juana Díaz que cumplió 62 años y Michelle que también cumplió año de Ismael. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, Tatín! Gracias. Chicas, gracias. Súper bien. Ok, la peorita. Ya yo estoy listo, Tatín. Oye, Tatín, antes de que me vaya para allá. ¿A dónde vamos? Antes de que Gaby salga por ahí. Mañana voy a estar en el Cantón Mall en Bayamón a las 10 de la mañana con bingo, con premios en efectivo. Así que mañana, Bayamón, Alex DJ va a estar con un bingo gigante adentro del shopping del Cantón Mall con premios en efectivo a las 10 de la mañana. Bayamón, Cantón Mall, mañana a las 10. Bingo gigante. ¡Vamos allá! Bueno, y ahora, hablando de dinero, ya estoy listo, señoras y señores. Llegó nuestra buena gente de Money Express, J.D. Lo que todo Puerto Rico se está preguntando. ¿Dónde están los chavos? Gracias a Money Express. Oye, tu carro se te dañó y solo prende empujado. El techo de tu casa parece un colador. Cuando llueve, esos gastos no pueden esperar. Pasa por Money Express, donde estamos listos para resolverte con hasta 15,000 para gastos, para los gastos imprevistos. Ahora, cuando tienes situaciones imprevistas y necesitas dinero para resolver rápido, llama a Money Express. Mira, facilito. 787-282-2880. O visita Money Express PR.com para más detalles. Money Express, ciertas restricciones aplican. Para más detalles, entra a www.moneyexpresspr.com. Bueno, yo tengo 10 cajas. ¿Cuánto dinero hay, productor? Esto se acumuló. ¿Cuánto? Hay 400 dólares. 400. De la 1 a la 10. Primera llamada, 641-2178. Llama, 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 llama. Y lo que hay son 10 cajas. Esto se va hoy. Money Express. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Doris de San Juan. Doris, ¿con quién está en su casa? Solita. Solita. Doris. Hay 400 dólares de la 1 a la 10. Hay una de las cajas que tiene 400 dólares. Si usted me dice el número, y yo la abro y están los chavos allá adentro, se lleva 400 dólares, Doris. Le voy a enseñar las cajas, Doris. ¿Está bien? Ok. Doris, mire. Donde usted lo sienta, usted me dice. ¿Está bien? Ok. Vamos a chequear las cajas. Un momento. Quique, mira, la caja número 1. Vamos a chequear las cajas. La número, mirela ahí, la 1. Número 1. Dori. Ajá. ¿Está sintiendo la vibra? La 1, la 2, la 3, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. ¿Cuál será? Doris. 400 dólares, gracias a nuestros amigos de Money Express. ¿Cuál es el número que tiene el dinero adentro para que te lleves el dinero para tu casa? De la 1 a la 10. ¿Qué número, Doris? La 3. ¿La 3? La 3. La 3 a la 1. La 3 a la 2. ¡Ay, Doris! Y la 3, 400 dólares a las 3. ¡No! Está vacía. Gracias, Doris. Próxima llamada. Viene. Próxima llamada. Próxima llamada. Vamos. Una llamada más. Así estamos. Bien, bien facilito. Vamos. Vamos arriba. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos, que se van. Ya saben que la 3 no está. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Hello. Buenas noches. ¿Sigue usted ahí? Ahí está, ahí está. Vale, ¿cuál es la caja? ¿Cuál es la caja? ¿Viene? Vamos a ver. Se frizó el cuadro de tanta gente que está entrando. Ahí está, entró. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Dulce. ¿Lourdes? ¿De dónde? San Juan. ¿Es Dulce o Lourdes? Dulce, Dulce. Ah, Dulce, Dulce. De San Juan. Es correcto. Dulce. Mira, ya sabe que la 3 no es. Ajá. Ok. ¿Cuál es el número que tiene los 400 dólares para que se lo lleve Dulce para San Juan? Vamos a ver. Ay, Dios mío. Ay, Estefani, viste Lourdes, ¿eh? No es Lourdes, es Dulce. Dulce, Dulce. Dulce. Esta es Estefani, siempre de ahí. ¿Qué número? Vamos a ver. Dime, Dulce. La 1. La 1, la 1, dice Dulce a la 1. Dulce. A las 2. Ay, Dulce. Y a las 3. ¡No! Ay, Dulce. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Era a las 6, ábrelo, Ivana. Venga para allá. Mira, mira lo del dinero ahí. Mira. Ave María, esos billetitos, Ave María. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo ya. Quédate ahí. Esto es Puerto Rico Gana, que estamos en vivo. Venimos a la humilla como premio de diversión. Esto es Puerto Rico Gana, el favorito de la familia. Hay 600 la semana que viene. Gracias, Money Express. Gracias. Gracias.